...el crecimiento económico y todavía los usos particulares que tienen las compañías analizando tanto cuál es el uso que le van a dar y el costo total de inversión en una computadora o en internet todavía nos da pensar que las computadoras en las empresas van a seguir estando presentes y van a ser una gran fuente de demanda para todos los equipos de esto. ¿Hay un problema de diferenciación dentro de lo que es desktop al segmento corporativo? Sí, definitivamente lo que es All-in-Once es un segmento que hoy está surgiendo y está creciendo aceleradamente. Hoy diferentes segmentos, diferentes compañías o comercios están ya tratando de analizar cuáles son los beneficios completos de lo que son los diferentes form-factos y están también dispuestos a sacar quizás un poquito más porque analizando el método cuadro les cuesta menor tener un equipo más pequeño. Lo que es Cloud Computing, definitivamente se encuentran familiarizados las empresas con este concepto, no masivamente, aunque el crecimiento que se está observando es muy acelerado de producción. ¿Y el mercado de las World Stations está creciendo? Sí, definitivamente está creciendo también aceleradamente, no obstante todavía es un mercado de nicho y como todo mercado de nicho es un mercado bastante reditual. Entonces como guía esencial tenemos todas las investigaciones, encuestas de demanda, nuestras conversaciones con la oferta, pueden pensar que lo que es las DECTO para el segmento corporativo en la región continuarán creciendo a tasas por arriba de la media mundial, son superados quizás por Asia, y como países quizás que van a mostrar crecimientos más por arriba de la media, será México, Brasil, Venezuela y Chile. Todavía lo que es la migración de DECTO a Norduk no se observa masivamente en las compañías de la red.